la verdad me quedé hasta con la boca abierta de todo el título que nos contó la Laura la verdad joven ese de admirar porque la nereita digo yo puchica la nereita tan centrada que se ve y como más que digamos que somos familia pues lo consideramos como familia y nunca pensamos que anduviera haciendo esas cosas por eso y somos como un grupo de trabajo imagínese ella andarse metiendo con más cine y teniendo su esposa su marido y también más cine que supuestamente dije que se va a casar imagínese pero vamos a él también que nos respeta pero la verdad digo yo los ha dejado con la boca abierta ya me puse de que pensar que ella no es una mujer así de hogar sino una mujer cualquiera que no se da el lugar pues que se debe de dar como una mujer una madre pues y tú teniendo su marido también por eso también eso digamos que tal vez a una mujer sola tal vez se le vale ajá pero imagínese ella tiene dos niñas y más niñas que tiene que darle el ejemplo un buen ejemplo para las niñas pues sí pero imagínese eso pero con este qué marido qué marido con más cine imagínese quién es más cine ay si usted anda viendo quién se deja la verdad y con la leonereita también como le gusta ajá como le gusta te dejó de espasmado ay no qué barbaridad ay no ay no pero me he quedado súper real miradísima no lo puedo creer no lo puedo creer no lo puedo creer sí mira ya viene hablando de rey de arroz más cubierla más cine y este y este nunca le ha picado vení vení te voy a preguntar algo más cine y este qué le pasa que vas a creer con uno va enojado como que uno va y qué le pasa ajá a ver qué puchica le pasa ay no pero quizá le pasó algo mal porque va bien disgusto ajá bien enojado va y lo volteó a ver cuero a ver qué problemas andan este a ver qué se traen pero de lo que los estamos perdiendo los otros si usted imagina ni sabíamos de eso de las nereitas ay no y ahora qué más sorpresas se les van a presentar Wendy de que nos estamos perdiendo realmente pues así que uno no sepa nada va y uno puede meter la pata donde nueve si meter la pata donde nueve por eso tiene que preguntar uno va y incluso le vamos a preguntar a él pero como iba bien disgusto como que uno le ha hecho algo qué barbaridad la verdad qué sorpresota qué barbaridad es que está demasiado cínico la nereita ya demasiado es que yo no lo puedo creer que la nereita coma así yo también ay no qué barbaridad sí sí ay no pero si quiere vamos a caminar tal vez a llamar a la nereita le preguntamos a ella tal vez lo quiere decir la verdad porque vamos ay si próxima nos están picando nos morir vamos a ver qué pasa ay no qué barbaridad ay me hallamos ese conejo oiga ya van igual qué es lo que me pasó no hombre qué paja ahora usted ya se debería de quedar por la clase de mujer que ahora que se anda revolcando con cualquiera no ay ustedes me han servido de petante para que yo ay pues sí pero imagínese qué va a pensar uno qué va a pensar uno qué va a pensar uno imagínese salir salir del charrai con un hombre qué puede ser eso qué barbaridad después de todo lo que usted anda haciendo después de todo lo que usted anda haciendo qué barbaridad nunca lo consideraba yo así realmente no lo que pasa es que un conejo se metió ahí un conejo se metió ahí no encontraron a Massini no encontraron a Massini no encontraron a Massini solo ustedes mismos se lo creen porque Massini estaba discutiendo con Massini y en eso en eso que Massini se juega a nosotros ay pues es mentira ay no será que sí sí estábamos aclarando ay sí hombre él iba a ser mentira era porque algo tenía con usted y le contaron a la Laura y esto se ha hecho un gran conflicto no no ha dicho nada no ha dicho nada porque todo medio mundo anda diciendo lo mismo verdad que aún no se van a poner es que usted no me diga nada también nunca lo consideraba así un hombre estaba así realmente si no ha hecho nada qué barbaridad ustedes ahí me están acusando haciendo las cosas un conejo es un conejo que desde aquel potreo lo venía siguiendo yo y Nereida venía no sé de qué venía los conejos corren rápido y ustedes van a venirse pasándonos cercos no es que yo venía allá de aquel potreo de allá y vi que se cruzó para acá yo me tiré rápido ahí cómo le quieren dar mentiras a uno realmente escuela Wendy ustedes ya están igual que la Paty y la Alejandra porque la Alejandra es lo mismo me dio que compartir no creo que todos están de acuerdo con eso realmente a ver que usted no debería decir nada porque desde aquí yo no le veo 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 es una conversación que tuve pues realmente yo no confío en los hombres Yo no confío en los hombres, por eso lo he dicho siempre, voy a pensar bien las cosas. Ey, pero, ey. No, no, no necesito ninguna explicación. Ya que todo piense que ya le voy a andar hablando ni nada, ya no lo quiero ver. ¿De qué? Pero es que. A mí me están acusando sin ver las cosas, solo porque venía saliendo del matorral o me dieron a este besándolo o algo. Nereida, Nereida, se puede ir ya, por favor. Se puede ir, por favor. Nereida, Nereida, que baja caído, nunca la considere así. Que buena educación le da a sus hijas, que buen ver le da a sus hijas, realmente, que barbaridad. Sabe usted, ya no lo quiero ver ni ver. Ey, pero, Wendy, Millie. No, 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 no. No, no, suélteme, suélteme. Mire, pues, mire, pues. Que no. Mire, le voy a explicar todo. Simplemente andábamos un conejo de verdad, pero es que yo usted sí, de verdad. No, pero imagínese, después de todo lo que yo acabo de ver, o sea, no lo vi en el hecho, pero sí lo vi junto a él. Millie, lo que usted acaba de ver ahorita no es cierto, no es real, pero lo que yo sí le dije el otro día sí es cierto, eso sí es real. No, ya le dije que yo no, ya no le creo nada, yo no le creo nada, toditito, lo que usted dice. Solo, dígame, mire, Millie, no. Dígame, pero que tengo que hacer para, 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 para que confíe. Nada, no va a hacer nada, solamente alejarse de mí, simplemente. No, es que no puedo estar lejos de usted, usted me gusta, yo siento algo por usted. Sí, pero, pero ya después de todito lo que pasó, no crea que lo voy a estar haciendo caso. Pero acaso, acaso usted no, 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 no quiere nada conmigo. No, no, después de todito lo que yo acabo de ver, simplemente es un... Pero por lo que se le ha metido ahorita en la cabeza, antes sí quería algo conmigo y ahora solo por eso, eso no es real. Nunca le he dicho, nunca le he dicho que quiero algo con usted, sino simplemente usted se me declaró y yo le dije que lo iba a pensar y sí, estaba pensando tener algo con usted. Pero después de todo lo que vi, ahora ya no, ya no me da en qué pensar. Millie, pero si yo no he hecho nada. Ay, sí, qué barbaridad, después de que de la directa se metió con Massini, ahora ella quiere meterse con usted. Pero si yo... Vaya, pues, quiere, quiere, pero yo no quiero nada con ella, usted bien sabe. Ah, sí, no quiero, no quiero que... Imagínese allí, en los abustitos, ahí, en los oscuritos, ¿qué creen? A solas, ¿qué puede pasar? Le estoy diciendo que era un conejo que yo andaba siguiendo y Nereida se agregó allí porque ella me dijo, le voy a ayudar a agarrarlo porque ella venía de allá, del lado del puente y yo venía del lado de este potrero. Entienda, yo solamente quiero algo con usted, no con ella. ¿Qué coincidencia? Es que los dos se toparon en el mismo lugar. ¿Acaso eso pasa? Es algo normal, uno se puede encontrar a una persona acá y solo por eso ya, porque hoy no lo pueden ver con alguien y ya dicen que uno tiene algo con esa persona. Bueno, pero hasta lo que yo vi es más que suficiente. Mire, entienda que yo solamente quiero algo con usted y se lo dije la otra vez, es cierto, no es mentira, esto es falso, lo suyo sí es verdadero, lo que yo siento por usted. La verdad, no sé qué creer, la verdad. Solo, tranquilícese, piénselo y podemos dialogar, hablar, llevar esto así calmado, porque en serio sí, nunca he tenido una oportunidad suya, no somos nada, no hemos sido novios ni nada, pero siento que podemos hacer algo más y usted lo sabe y no quiero perder esa oportunidad, ese privilegio. Solamente déjame una oportunidad y yo le voy a demostrar que las cosas no son así como usted las ve. Y entonces, ¿por qué eso? Yo estaba dispuesta a hacerle caso a usted, a hacerle caso. Pero, Mili, ¿de qué me sirve que le repita una y otra vez que estábamos agarrando un conejo? Es mi palabra contra la suya. Sí le voy a decir una cosa, que usted me quitó la venda de los ojos, que yo no sabía de usted y más con eso. Ay, no, no, la verdad, no, no quiero saber nada de usted, realmente. ¡Mili! ¡Salud! No, oye, no, yo no quiero saber nada de usted. En verdad, no creo, no son de todos los hombres, son iguales. Espéreme, Mili. ¡No!